Y por el tiempo que estuve ahí, no solo yo, muchos opinan lo mismo El mejor competidor de este equipo, lejos, ya no eres tú, ahora es Chevy Y todos sabemos, si vamos a hablar del mejor competidor de este equipo, es Chevy Tú no eres el mejor capitán, no tienes ninguna idea Y ahora tampoco competidor El puente roto, saca el puente roto y se arreglaba ¿Qué puente roto? Ah, Pancho, ¿qué puente roto? Porque nadie lo pasa Entonces sacaba el puente roto y se arreglaba el equipo Pero, mira ¡Ah!